¡Oh! ¡Voy aquí! ¡Voy aquí! ¡Voy aquí! ¡Voy aquí! ¡Voy aquí! ¡Voy aquí! Más cuando uno está así, hay que alimentarse, viene y se cierra, ya, no, se cierra la primera vuelta, no me estoy ignorando. Correcto, bueno, vamos por acá a abordar al doctor Félix Mourinho, que es un especialista en el tema de las pruebas de esclavos. Mario Acosta, ahora agarra exactamente el lugar, y él ahora tiene el contraataque de los dos equipistas, entonces, un ataque. Son las competidoras que están pasando, ahora Guillem pasa a tocar la campana, para la próxima entrada, Elio Nación cerró el grupo, y aparece 131. 131, Susan Camacho, 130, Melisa Luría, Siglo Olman Ramírez. Una de cuartel, y vendrá el cierre, en esta cerró, Adriana Rojas. Tendría que moverse rápido Adriana, para salir de esta última posición, porque estaría dejando sola a Natalia, contra dos corredoras. Tercera contracción. Está haciendo todo el desgaste, el agregado, el afeo, de Dick Guillem, está de Guineo, regla, por delante, que es la competencia. Ataque Dick Guillem, en la última curva, viene fuertemente Dick Guillem, buscando el cordón. Azul, Celeste, viene Guillem, 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 Guillem. En este lugar, los compañeros que están en la cierta actividad. Este grupo está con elante, Adriano Pérez, también aparece José de Lea Morilla, Marco Guillem, Romel Morales, José Tancur, Elías Pérez, Edson Jiménez, también ha sido el Jiménez, José Hernández, Pablo Mugarra. ¡Es! 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 Pizarro, Saladino, 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 Saladino. Saladino, 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 Saladino ¡No! ¡No! ¡Ostia, Adrián Bonilla! ¡Trescientos en flos! ¡Qué bien! ¡No! 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 ...con competencia bastante disputada. Rojas, Ávila... ¡Listo! ¡Listo! ¡Pueden salir, señores! ...y Sánchez... ...a partir de Europa... ...Columbia, Junta de Protección Social... Rojas... ...ahora sí, empezó... ...Roco, el corredor... ...Beni Rojas, ahora sí... ...huegan totalmente por el alto de peralte... ...marcando ahí... ...Beni Rojas... ...correcto... ...y podría atacar de largo... ...en corto marco...